El 6 y 7 de noviembre de 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, se hizo un terrible hallazgo en un campo algodonero situado a unos 100 metros de transitadas vialidades. En ese hallazgo, uno más de una larga y dolorosa lista, fueron encontrados ocho cuerpos de mujeres. Laura Berenice Ramos, una estudiante de 17 años, desapareció el sábado 22 de octubre de 2001. Claudia Ivette González, de 20 años, obrera de una empresa maquiladora, desapareció el miércoles 10 de octubre de 2001. Esmeralda Herrera Monreal, una empleada doméstica de 15 años de edad, desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Todas ellas desaparecieron en distintos lugares de Ciudad Juárez, y todas ellas formaron parte de los ocho cuerpos encontrados en el campo algodonero en noviembre de 2001. Los familiares de Laura, Claudia y Esmeralda presentaron las denuncias de desaparición lo antes posible, pero nunca se iniciaron las investigaciones debidamente. En los tres casos, las autoridades elaboraron el registro de desaparición, el cartel de búsqueda, y se tomaron las respectivas declaraciones, pero los hechos no fueron investigados a profundidad. Luego de los hallazgos realizados en el campo algodonero, los casos de Laura, Claudia y Esmeralda fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a las distintas irregularidades presentadas durante el proceso de investigación por parte de las autoridades. En noviembre de 2009, dicha corte emitió su sentencia, condenando al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de Claudia Ibed, Esmeralda y Laura Berenice. Campo algodonero es tan solo uno de los miles de casos olvidados, tan solo uno de los muchos lugares en donde ellas han sido abandonadas, tiradas como objetos, como vidas desechables. Campo algodonero es tan solo el inicio de este relato. Esta es parte de la historia de más de 2.000 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Todas con un rostro. Todas con un nombre. A lo largo de los años, en diferentes contextos o escenarios, hemos escuchado sobre las muertas de Juárez. Pero, ¿de qué se habla cuando se hace esta referencia tan proferida y escuchada que pareciera normal? Cuando hablamos de las muertas de Juárez, hablamos de todas aquellas mujeres que han sido asesinadas desde enero de 1991 en Ciudad Juárez, una localidad ubicada en Chihuahua, estado mexicano situado en la frontera con los Estados Unidos. A través de los años, este lamentable y terrible fenómeno ha indignado a la sociedad y ha sido tema de estudio y de innumerables reportajes a nivel nacional e internacional. Fue en abril de 1993 cuando organizaciones de la sociedad civil iniciaron la documentación y registro de los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez. La primera víctima contabilizada fue Alma Chavira Farel, de 13 años, quien fue encontrada en enero de 1993 en un terreno baldío. De su caso, no hay rastro alguno en los archivos de investigación ni en ningún expediente oficial, pero se le considera como la primera mujer de aquellas que han sido denominadas las muertas de Juárez. Aunque es en 1993 cuando se comienza el registro de mujeres, se cree que los primeros asesinatos de este tipo comenzaron tiempo atrás, en 1991. De acuerdo con el registro iniciado en 1993, en ese año fueron asesinadas 17 mujeres, 11 en 1994, 23 en 1995, 28 en 1996, y así año con año hasta sumar más de 2.000 mujeres asesinadas y cientos de desaparecidas a la fecha. Algunos de los nombres de esas mujeres se conocen, de muchos otros no hay registro alguno. Fueron mujeres no identificadas. Seguramente algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué ellas? ¿Qué factores coincidieron para que todas ellas fueran y sigan siendo asesinadas? ¿Qué características compartían? Hasta 2010, el número de víctimas se contabilizó en 887. Un estudio basado específicamente en este grupo, es decir, las mujeres a las que les fue arrebatada la vida entre 1993 y 2010, señala que ellas compartían características como las siguientes. Su edad promedio era de 26 años. No obstante, la edad que predominó en el grupo fue la de las jóvenes de 17 años. Destaca el hecho de que la mayoría de las víctimas eran menores de edad y solteras. Las ocupaciones de dichas mujeres oscilaban entre estas. Obreras, maquiladoras, amas de casa, estudiantes y otras de ellas, por cierto, estigmatizadas por ello, eran bailarinas o trabajadoras sexuales en bares de la ciudad. Es sumamente importante decir que un porcentaje de las mujeres de este grupo eran niñas recién nacidas y hasta los 9 años de edad. Respecto al lugar de origen de las mujeres que pudieron ser identificadas, se sabe que 185 eran originarias de Ciudad Juárez. Muchas otras provenían de diversos estados de la República Mexicana, como Durango, Veracruz y Zacatecas. En el estudio se hace énfasis en que no fue una agresión la que terminó con la vida de estas mujeres, sino varias. Como parte de los lugares en los que las mujeres fueron atacadas y abandonadas, predominan los espacios públicos y abiertos, como negocios, parques, bares o patios de iglesias. Asimismo, se hicieron hallazgos en espacios o lugares despoblados. De acuerdo con un estudio realizado por Amnistía Internacional, en su inmensa mayoría las mujeres asesinadas eran jóvenes, trabajadoras de industrias maquiladoras, importantes compañías que, por ese entonces, dominaban la economía de Ciudad Juárez. Otras de ellas eran camareras, empleadas en comercios informales o estudiantes. Muchas vivían en circunstancias precarias, algunas con hijas e hijos que mantener. Este estudio indica que eran mujeres que se veían obligadas a viajar solas, recorriendo en autobús largas rutas desde las colonias pobres que circundan Ciudad Juárez hasta sus lugares de trabajo, estudio u ocio. Por otra parte, se ha mencionado también que las víctimas tenían características físicas similares. Mujeres jóvenes de tez morena, delgadas, con cabello largo y rasgos finos. Otra característica compartida por muchas de las víctimas luego de su muerte fue la revictimización y la estigmatización. La conducta de las mujeres asesinadas fue sometida, en muchos de los casos, a un severo escrutinio, ya fuera por parte de la sociedad civil, de los medios de comunicación o, incluso, de las propias autoridades. Es decir, para algunos, lo que ellas hacían a lo que se dedicaban o lo que les gustaba había contribuido a su asesinato. Antes de pasar al siguiente punto del relato, hay factores que, indudablemente, no pueden hacerse a un lado al momento de hablar de las mujeres asesinadas en Juárez, el narcotráfico y los cárteles de la droga. En 2009, Ciudad Juárez fue catalogada como la ciudad más violenta del mundo. ¿Y por qué es tan importante saber y considerar todo lo anterior? En primer lugar, para comprender el terrible fenómeno que constituyen los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en las tres últimas décadas. Y en segundo lugar, para tener presente que todas esas mujeres no son solo una estadística. Cada una de ellas tenía un nombre, una historia, un empleo, una actividad, una familia, todo un entorno. Esas mujeres no son solo un número ni una simple denominación. Eran vidas. Los constantes hallazgos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez a lo largo de estos años generaron un gran temor e impactaron significativamente la vida de los habitantes juarenses, especialmente de las mujeres. Este miedo permanente, sumado a la falta de claridad y acción de las autoridades, llevaron a la creación de lo que algunos periodistas consideran como mitos en torno a los asesinatos. Una de las hipótesis que se ha planteado ha sido la de la existencia de uno o más asesinos seriales en Ciudad Juárez. En su libro Cosecha de Mujeres, la periodista Diana Washington apunta que existen relatos de oficiales de la policía en los que se afirma que, en Juárez, las mujeres eran llevadas a fiestas en las que eran ultrajadas y asesinadas. De acuerdo con su investigación, los asesinatos de mujeres ocurridos en Juárez están relacionados con familias acaudaladas y poderosas de la ciudad, vinculadas con la delincuencia organizada y que, además, tienen la protección de las autoridades. Por otro lado, el periodista José Pérez Espino considera que historias como la expuesta por Diana Washington son falsas. Abro un paréntesis para comentarles que este periodista, originario de Ciudad Juárez, se ha negado a usar el tan conocido término muertas de Juárez, pues lo concibe como discriminatorio y peyorativo, ya que, en su opinión, banaliza las muertes ocurridas a causa de terribles crímenes, crímenes que, en su mayoría, no han sido castigados. Para José Pérez Espino, los asesinatos de mujeres en Juárez están relacionados no con uno o varios asesinos seriales. En otras palabras, para Pérez Espino, la violencia desatada contra las mujeres en Juárez tiene su origen en la propia sociedad y en la inacción del Estado. El periodista ha declarado lo siguiente, refiriéndose al posible o posibles asesinos. No significa que sea la misma persona o un mismo grupo, sino muchos, lo que es peor. Pero, ¿qué es lo que dice la periodista Diana Washington sobre los posibles culpables? Ella señala que, detrás de las muertes de mujeres ocurridas en Juárez, hay algo turbio y sumamente complejo. Sostiene que la policía, particularmente la municipal y otras autoridades, han ejercido un papel determinante a través de los años para evitar que los culpables sean atrapados. Señala, además, que 1993 fue el año en que el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes comenzó su imperio en Ciudad Juárez, desatando con ello una ola de violencia en la ciudad. De acuerdo con la investigación de Diana Washington, a finales de febrero de 2003, información importante llegó a las oficinas del FBI en El Paso, Texas. Esta información daba cuenta de algunos lugares y personas en el centro de Juárez que podían estar relacionadas con las desapariciones y muertes de mujeres. Según este informe, algunas de esas personas vivían en El Paso. El FBI envió estos datos a la Fiscalía Estatal de Chihuahua, pero al parecer no se hizo nada trascendente con esa información. El 3 de octubre de 1995, en Ciudad Juárez, Blanca Estela Díaz, una trabajadora sexual de 19 años, denunció a un hombre llamado Abdel Latif Sharif, asegurando que él la había privado de su libertad por tres días. La agredió físicamente y abusó de ella. Por este motivo, Abdel Latif Sharif, un destacado químico egipcio de alrededor de 49 años, que vivía en la ciudad, fue detenido. Sin embargo, los cargos fueron desechados debido a que no se encontraron pruebas que sostuvieran la acusación de Blanca Estela. Por lo tanto, Sharif fue liberado. No así, poco después de su liberación, Abdel Latif fue acusado por el asesinato de Elizabeth Castro García, de 16 años. Elizabeth era empleada de una fábrica y estudiante. Desapareció el 14 de agosto de 1995. Algunas versiones afirman que sucedió al salir de la escuela, a la que asistía al terminar su turno en la fábrica. Lo último que se supo de ella fue que un par de transeúntes la vieron caminar junto a un hombre moreno y alto que llevaba consigo una maleta. Cinco días después de la desaparición de Elizabeth Castro García, fue encontrado el cuerpo de una mujer sobre el kilómetro 20 de la carretera que va de Juárez a una población llamada Casas Grandes. De acuerdo con la información oficial, debido al estado de descomposición que el cuerpo presentaba, la realización de los exámenes periciales y forenses fue complicada. Finalmente, el cuerpo encontrado fue identificado como el de Elizabeth Castro García. De acuerdo con declaraciones de sus familiares, el cuerpo llevaba la misma ropa con la que Elizabeth fue vista por última vez. Por otra parte, en diversos medios de comunicación se informó que existían diferencias considerables como la estatura, pues en su momento se indicó que la estatura de Elizabeth era de poco más de unos 70 metros y la del cuerpo era de unos 63 metros. Se sabe que un testigo dijo, de forma extraoficial, que durante la madrugada del día del hallazgo escuchó el motor de una camioneta y risas de por lo menos dos hombres. Pese a tal información, esa posible línea de investigación fue descartada y Abdel Latif fue acusado y sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato de Elizabeth Castro García. En diversas ocasiones, el hombre originario de Egipto dijo ser inocente y no conocer siquiera a la joven de cuya muerte era acusado. Latif aseguró ser un chivo expiatorio utilizado por las autoridades, y es que a Abdel Latif Sharif se le adjudicó también ser el autor intelectual de por lo menos siete asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Se le llegó a acusar de 149 cargos y a vincular con la banda criminal autodenominada Los Rebeldes, un grupo de hombres condenados por los asesinatos de ocho mujeres en Juárez perpetrados entre 1995 y 1996. Según consta en la carpeta de investigación, los integrantes de este grupo delictivo confesaron trabajar como asesinos a sueldo para Abdel Latif Sharif. Sin embargo, esa confesión nunca fue comprobada. Es importante decir que Sharif tenía antecedentes por agresión sexual en los Estados Unidos, país en el que vivió antes de su llegada a México. Irene Blanco, quien fuera abogada de Abdel Latif Sharif, señaló que el arresto de Sharif ocurrió cuando el temor ante los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez estaba a punto de desbordarse y el gobierno estatal se hallaba bajo una fuerte presión de la ciudadanía para que se encontrara al o los culpables. En 1999, Latif Sharif se comunicó desde el teléfono público de la prisión a un programa de televisión en vivo en el que la fiscal de Chihuahua estaba participando. En su llamada, Sharif retó a la fiscal a que se sometiera al detector de mentiras. Desde entonces, Sharif fue incomunicado completamente. En 2003, la sentencia de Sharif fue reducida de 30 a 20 años, luego de que la muerte de Elizabeth García Castro fuera reclasificada, de homicidio calificado a homicidio simple. Abdel Latif Sharif ya estaba encarcelado, pero los asesinatos de mujeres siguieron ocurriendo en Ciudad Juárez. Sharif murió en prisión el 2 de junio de 2006. En 1995, la Policía Municipal de Ciudad Juárez hizo un inquietante descubrimiento en un bote de basura del centro de la ciudad. Se trataba de un sobre con 10 hojas atadas con un cordón. A simple vista no parecían más que simples hojas de papel que alguien había tirado. Sin embargo, cuando el contenido de estas fue revisado, la sorpresa fue enorme. En estas hojas había textos escritos a mano con letras mayúsculas, así como dibujos de escenas sexuales excesivamente violentas y mujeres sin vida. En los textos se describían detalladamente diversos asesinatos de mujeres, y lo más impactante era que dichas descripciones eran muy similares a lo que se encontró en varias de las víctimas de los últimos años en Ciudad Juárez. Al final de estas hojas aparecía la firma Richie. Por tal razón, ese conjunto de textos y dibujos es conocido como el diario de Richie. En cierto momento, la autoría de este diario fue adjudicada ni más ni menos que a Abdel Latif Sharif. No obstante, a este le fue realizada una prueba de caligrafía mediante la cual se determinó que él no era el autor. Por esos años, se indagó sobre posibles pistas para descubrir a la persona que había escrito el diario, pero las averiguaciones no condujeron a nada concreto. Años después, se sabría que el diario fue escrito por un hombre llamado Alejandro Maynes. Era 19 de abril de 1996 y desde prisión, Abdel Latif Sharif convocó a una rueda de prensa en la que aseguró que los verdaderos culpables de muchos de los asesinatos de mujeres en Juárez eran Alejandro Maynes y su primo Melchor Maynes. Alejandro nació en los Estados Unidos. Por alguna razón desconocida, vivió en varios orfanatos hasta que fue adoptado por un importante empresario de Chihuahua llamado Guillermo Maynes. De acuerdo con las declaraciones de Sharif, Alejandro Maynes pertenecía a una familia acaudalada y con poder en la ciudad, razones por las cuales no había sido investigado. Según lo dicho por Sharif, Alejandro Maynes estaba protegido por la policía. Abdel Latif dijo que la fuente que le proporcionó tal información era el agente Víctor Valenzuela, de la Policía Judicial Federal. Con base en las declaraciones de Víctor Valenzuela, se sabe que, presuntamente, tanto Alejandro como su primo Melchor comenzaron a delinquir juntos, pero en determinado momento cada uno empezó a hacerlo de forma independiente. Melchor Maynes vivía en Paso, Texas. Venía a Ciudad Juárez, cometía sus atroces crímenes y volvía a los Estados Unidos caminando, tan solo cruzando el puente que une ambos países. Se cree que Alejandro Maynes conocía a sus víctimas en bares y centros nocturnos. Su padre adoptivo era dueño de alrededor de 20 establecimientos de esa índole. Un dato muy importante es que en 1992 se giraron dos órdenes de aprehensión en contra de Alejandro Maynes por los asesinatos de dos empleadas de los bares que pertenecían a su padre. En ese mismo año, Alejandro fue detenido, pero puesto en libertad rápidamente, y se ha informado que esas dos órdenes de aprehensión no aparecen por ningún lado. Ramiro Romero, otro de los policías que hizo declaraciones sobre los asesinatos presuntamente cometidos por Alejandro Maynes, fue asesinado en 1998. Víctor Valenzuela, la fuente de Abdel Atib Sharif, fue encarcelado por un delito relacionado con drogas, y se ha dicho que, luego de cumplir su condena, dejó Ciudad Juárez definitivamente. Respecto a Alejandro Maynes, de acuerdo con la investigación realizada por Diana Washington, existen diversos testimonios sobre su posible paradero. Se ha dicho que fue asesinado en México, que se hallaba encarcelado en Los Ángeles, y también que, en una ocasión, fue visto en el funeral de un exgobernador de Chihuahua. Alejandro Maynes nunca fue sometido a proceso penal alguno por los asesinatos que presuntamente cometió. Otra banda a la cual se le atribuyeron asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez fue el grupo delictivo conocido como Los Ruteros o Los Choferes. El 18 de marzo de 1999, Nancy Villalba González, una chica de solo 13 años de edad que había falsificado su identidad para poder trabajar en una fábrica maquiladora, sobrevivió a una violación e intento de asesinato por parte de un conductor de autobús. Ese hombre abandonó a Nancy creyendo que ya no tenía vida en una carretera a las afueras de la ciudad. Nancy caminó por varios kilómetros hasta llegar a un sitio poblado en donde pudieron auxiliarla. Posteriormente, denunció y pudo identificar a su agresor. El sujeto respondía al nombre de Jesús Manuel Guardado Márquez, de 25 años, mejor conocido como el Tolteca y, por si fuera poco, exagente de la Policía Judicial. Guardado Márquez fue detenido a finales de marzo en Durango y fue vinculado con la banda de Los Ruteros, un grupo de choferes asesinos que, según las autoridades, era dirigido desde prisión por Abdel Latif Sharif. Luego de esta detención, el entonces gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, declaró que así terminaba una pesadilla de horror en Juárez, asegurando que la ciudad estaba recuperando la paz y dejando atrás los días de angustia. Olga Alicia Carrillo Pérez. Pasaba de las 7 de la tarde del jueves 10 de agosto de 1995 y a la señora Irma, madre de Olga Alicia, le pareció extraño que su hija no llegara a su casa. Ese era el día de descanso para Olga en la zapatería en la que trabajaba y en la cual estaría solo una semana más, pues ya no quería ese empleo. Extrañamente, Olga le dijo a su mamá que su jefa la había llamado de urgencia para que se presentara ese día, pero que no se preocupara, que a las 6 estaría de vuelta. Las horas pasaron, llegó la medianoche y Olga nunca llegó. Un mes después, la policía le informó a la señora Irma que había encontrado un cuerpo en el desierto. Las características coincidían con las de Olga. Cuando la señora Irma se presentó a la identificación, se encontró con un montón de restos óseos sobre los cuales estaba la ropa con la que su hija salió de la casa el 10 de agosto. Olga tenía 20 años, quería estudiar psicología. Esa era la razón por la cual había conseguido dos empleos. Además, comenzó un ahorro junto a su mamá para lograr entrar a la universidad. La señora Irma la describió como una joven hogareña, cariñosa, inteligente y romántica. A Olga le encantaba leer y escribir. Una de sus materias favoritas en la escuela era español. A punto de llorar en una entrevista, doña Irma recuerda que a su hija le fascinaba escribir poemas para ella y sus amigas. Los sueños de Olga iban más allá de los límites del desierto de Ciudad Juárez y justamente ahí le fueron arrebatados. Esmeralda Leiva Guerrero. Esmeralda tenía menos de 13 años. Era originaria de Guerrero, pero vivía en Ciudad Juárez. Su cuerpo, con múltiples huellas de violencia, fue encontrado en 1993. Angélica Márquez Ledesma. El 22 de agosto de 1995 fue localizada Angélica Márquez Ledesma, de 16 años. Desapareció en abril al ir a buscar trabajo junto a su esposo a una fábrica maquiladora. Silvia Elena Rivera Morales. Tengo que trabajar. Yo me quiero abrir camino con mi propio trabajo. Yo, trabajando y estudiando. Estas fueron las palabras de Silvia Elena, de 16 años. A Silvia Elena le gustaba estudiar. Sin embargo, desde muy pequeña quiso empezar a trabajar. Deseaba estudiar administración de empresas. En 1995, a la fecha de su desaparición, trabajaba medio turno en una zapatería y por la mañana estudiaba en la preparatoria. Era una joven muy alegre. Le encantaba jugar con sus sobrinos y disfrazarlos con lo que se encontrara en su casa. Los quería mucho. Era muy cariñosa. Así lo dijo su mamá, la señora Ramona Morales. Silvia tenía novio, pero lo que más le importaba en esos años era estudiar. Por esa razón, cuando la policía le dijo a la señora Ramona que su hija no estaba desaparecida, sino que se había ido con un muchacho, ella no podía creerlo. Silvia no era así. Ella misma le decía a su familia que aún no quería casarse. Quería estudiar. Quería hacer algo. Esas eran las palabras que usaba. Otra de las cosas que su familia recuerda es que a Silvia Elena le gustaba mucho cuidar su cabello. A veces se untaba aguacate o en otras ocasiones algo más extremo como una mezcla de cebolla con vinagre. Así la recuerdan sus hermanos, su madre, con bolsas llenas de esa olorosa mezcla colgando de su cabeza. Y vaya que le funcionaba, pues su familia asegura que tenía un cabello muy bonito y brillante. Silvia Elena Rivera Morales desapareció el miércoles 7 de junio de 1995. Ese día salió de su casa aproximadamente a las 10 de la mañana. Eran fechas de exámenes en la escuela, los últimos días de clases. Le dijo a su mamá que no tardaría, que solamente iría a hacer un examen y regresaría. Pero eso nunca pasó. La última vez que fue vista estaba en el monumento a Juárez, en la parada de autobús. Su amiga de la escuela, quien la vio en ese lugar, dijo que junto a Silvia se encontraba un hombre y que le pareció extraño que ella estuviera tan seria, pues no era así, que incluso cuando Silvia vio a su amiga, apenas la saludó. Unos minutos después, Silvia abordó un autobús y el hombre subió tras ella. Nunca la volvieron a ver con vida. Durante los primeros días de septiembre de 1995, el cuerpo de Silvia Elena fue encontrado en un lugar conocido como Lote Bravo. Su hermano Ángel la identificó. Al ver el cabello de ese cuerpo, supo que era Silvia. En entrevistas ha declarado que, a pesar de que su hermana estuvo varios días en el desierto sobre la arena, su cabello todavía brillaba, todavía estaba bonito, como si nada hubiera pasado. Rosario García Leal. Rosario tenía 18 años. Nació en Ciudad Madera, Chihuahua. Desapareció en 1995 y su cuerpo fue encontrado en 1996, en iguales condiciones que las otras mujeres, con múltiples señales de violencia. Rosario era empleada de la maquiladora Phillips. Seguramente tenía muchos sueños e ilusiones, pero, tristemente, no hay nada escrito sobre ellos. María Sagrario González Flores. Sagrario era originaria de Durango, tenía 17 años y faltaba poco para que cumpliera los 18. Desapareció el 16 de abril de 1998 al terminar su turno en la fábrica maquiladora en la que trabajaba. Salió aproximadamente a las 3.30 de la tarde y se le perdió el rastro para siempre. Sagrario era una chica tranquila, muy amigable eso sí, pero prefería estar con su familia y convivir con sus amigas y compañeras del coro de la iglesia en la que cantaba. Cantar no era la única actividad de Sagrario en la iglesia, también tocaba la guitarra y enseñaba a los niños de la escuela dominical. Guillermina, hermana mayor de Sagrario, la describió como una persona sencilla, con sentimientos muy bonitos. Sagrario comenzó a trabajar a los 16 años para colaborar con los gastos familiares. Además, quería estudiar inglés y computación. Fue precisamente para superarse económicamente y progresar que la familia de Sagrario se mudó a Ciudad Juárez en 1995. En el Salto Durango, lugar en el que vivían Sagrario y su familia, se escuchaba que en Ciudad Juárez aparecían mujeres muertas. Eso preocupó y llenó de miedo a la mamá de Sagrario, la señora Paula. Y una vez en Juárez, ese temor se acrecentó, por lo que su cuñada, intentando tranquilizarla, le dijo que las muertas de Ciudad Juárez eran muchachas que frecuentaban antros de mala muerte, que se exponían al peligro. Lamentablemente, doña Paula descubrió, y vivió en carne propia, que eso no era real. Ese haciago 16 de abril de 1998, luego de que Sagrario no llegara a la parada de autobús, en la cual su madre siempre la esperaba, su familia comenzó a buscarla en hospitales y clínicas, pero no había rastro de ella. 14 días después de su desaparición, su cuerpo ultrajado fue encontrado en el Valle de Juárez. Debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraba, no fue posible determinar si fue víctima de abuso sexual. Lo que sí pudieron concluir las pruebas periciales fue que Sagrario había muerto aproximadamente dos semanas atrás. Luego del asesinato de Sagrario, su madre se ha convertido en una importante activista por los derechos humanos y la voz de miles de mujeres que hoy no están. Sagrario está muerta, pero mientras yo viva, ella está viva. Los minutos de este video no son suficientes para hablar de todas las historias que habitan en las calles de Ciudad Juárez, que pueden sentirse al ver las cruces de color rosa en postes, paredes y en el desierto mismo. Cada una de esas cruces cuenta una historia, el relato de una vida y una muerte, pero también el relato de la impunidad y el olvido.